Aguardan los jugadores de River, los jugadores de Boca Algunos hinchas, esta es la imagen, esta es la imagen La que veíamos hace un rato, la imagen de la manga La chispa que empieza a sacar Y ahí está, ahí lo vemos La chispa es una bengala nos dicen Si, es una bengala No tiene nada que ver entonces con esto que estamos observando Pero si, evidentemente estamos viendo Alguien está accionando algo Exactamente, está casi metido dentro de la manga ¿Lo ven ahí? Para poder meter los brazos dentro de la manga Tiene que haber roto